Estamos charlando con Lucas Dundix desde el presente deportivo de ciclismo en nuestra ciudad y por supuesto toda la competencia que realiza en todo el país. Queremos que nos cuentes un poquito sobre el presente del deporte, del ciclismo, cómo estás trabajando, pretemporada, bueno, supimos que estuviste compitiendo también, bueno, ¿nos podés contar un poco? Sí, la verdad que, permiso, me voy a sacar así, se escucha mejor. La verdad que sí, estuvimos trabajando muy duro ya, bueno, desde el mes de septiembre, estoy entrenando con Omar Contreras, un hombre de Mendoza, que bueno, a la vez el técnico de la selección argentina, y nada, estoy haciendo un lindo entrenamiento con él, me enseñó muchas cosas, y bueno, tuvimos la oportunidad de ser llamados por un equipo de San Juan, mi manisa bala, de Municipalidad de Bardón, donde bueno, me dieron una mano para hacer la temporada allá y fuimos con fe, pero bueno, las primeras carreras por ahí no se dio los resultados que tenía y que esperábamos, y bueno, después se fue dando de a poco con los resultados, todos los esfuerzos que habíamos hecho, así que nada, muy contento. ¿Cómo continúa tu presente? ¿Dónde vas a ir a competir? ¿Cómo sigue todo? Bueno, hace 15 días atrás estuve compitiendo en el campeonato argentino de ruta y Contreras individual, yo entré a la categoría sub-23, es la categoría hasta, digamos, de 23 años, yo pasé de categoría y bueno, pude quedar en tercer lugar en la prueba de Contreras por Equipos, de 30 kilómetros. Nada, un nivel muy bueno, esa categoría siempre tiene muchos protagonistas, así que nada, ahora un breve descanso hicimos y bueno, vamos a seguir compitiendo y entrenando, a ver si sale alguna oportunidad con la selección argentina, que bueno, ya me he comunicado con ellos. Qué bueno, Luis. Bueno, contanos un poquito dónde vas a comenzar con un nuevo trabajo, una nueva pretemporada, dónde vas a ir a trabajar. Bueno, estuve hablando con unos muchachos de San Luis que posiblemente vayan a entrenar allá, me dijeron que dentro de una semana va a ser la concentración allá en San Luis, pero bueno, todavía no hay nada dicho, digamos, bien con todo lo que hay. Así que bueno, eso se va hablando de a poco y seguir entrenando nomás para mantener un estado y dentro del peso ideal. Sí, Luis, bueno, queremos felicitarte en serio por el laburo que venís haciendo, por los grandes éxitos que venís cosechando, pero a su vez también quería preguntarte cómo te financiás y contás con auspicios locales, si por ahí está la posibilidad, de que firmas comerciales o quienes puedan colaborar o quieran sumar a auspiciarte a vos y a tu equipo, ¿lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Y la verdad que bueno, el ciclismo siempre fue un deporte medio difícil, bueno, ya sea tanto en lo económico como en todo deporte sacrificado. La municipalidad me está dando una mano, también mi papá, que los primeros son los principales que me dan la mano, y nada, de a poco también la Comisión de Ciclismo de Salto me estaba ayudando para algunos viajes y eso, pero bueno, hoy en día todo está caro y bueno, todo suma. Nada, como siempre digo, como hablábamos un rato, si es posible alguna propaganda o algo, no sé, un encuentro electrodoméstico, lo que sea, no hay drama, yo me hago una gorra, una bandera o una remera y voy por todas las carreras llevando eso. Luis, ¿cómo pueden hacer para contactarse con vos, para poder publicitar, para poder auspiciarte? Y me pueden mandar por Instagram o por Facebook, el Lucas de un Dick, Lucas con K y S, y nada, y hablábamos, charlábamos sobre el tema ese y no hay drama. Y bueno, y además, como contábamos siempre, la posibilidad también de que se puedan sumar, también ahí en Facebook tienen la posibilidad de ir siguiendo todo tu trabajo. Y bueno, nosotros te felicitamos muchísimo por este gran trabajo que estás haciendo y además, bueno, como siempre te seguimos acompañando en este gran trabajo que estás haciendo dentro del ciclismo y no sé, querés aprovechar para dejarnos alguna info más. Sí, sí, bueno, como decíamos recién, de por ahí a un auspiciante, pueden también ver los resultados dentro del deportivo, ahí también, bueno, ellos también hacen un trabajo, lindo trabajo. Y nada, también agradecer, bueno, a ustedes que siempre están, que siempre apoyan, a toda la gente de Salto que siempre recibe mensajes, bueno, a mi familia que siempre, como digo siempre, el pilar del deportista es la familia, bueno, a la Municipalidad de Salto, a la Subcomisión de Ciclismo y nada, a todos los ciclistas de Salto que también ellos apoyan demasiado. Muchas gracias, Lucas. No, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias a ustedes por divulgar a los deportistas de Salto. Muchas gracias.